Hola lindas, bienvenidas a un video mas, en esta ocasión voy a mostrarles looks con estampado de pata de gallo, espero les gusten y se queden hasta el final. El estampado de pata de gallo es un estampado geométrico repetitivo de cuadros abstractos bicolor, normalmente se suele apreciar en blanco y negro pero también se pueden encontrar prendas en diferentes colores. Para una ocasión elegante puedes usar un vestido entallado con estampado de pata de gallo y agregar un cinturón ancho de metal y unas sandalias de tacón doradas. Las dejo para que sigan apreciando estas lindas prendas. Las dejo para que sigan apreciando estas lindas prendas. Las dejo para que sigan apreciando estas lindas prendas. Gracias una vez más a todas por ver este video, espero haya sido de mucho agrado, besitos y hasta el próximo, chao.